Hasta que me olvides voy a intentarlo Habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después No, no, hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la lluvia Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides, hasta que me olvides y me rompo en mil pedazos Continuar mi gran teatro hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Llegar poco a poco al silencio con tu adecedario Para cuando calle por dentro tener irte a mi lado Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides y me rompo en mil pedazos Hasta que me olvides y me rompo en mil pedazos Continuar mi gran teatro hasta que me olvides Hasta que me olvides y me rompo en mil pedazos Hasta que me olvides y me rompo en mil pedazos Yeah Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho en la noche y en el amanecer Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y derrumban mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Ya sabes mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué, Santa Claus llegó a la ciudad Todo lo apunta, todo lo ve, sigue los pasos, estés donde estés, Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes, te mira al despertar No intentes ocultarte de él, pues siempre te verás Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes, te mira al despertar No intentes ocultarte de él, pues siempre te verás Sabe de ti, sabe de mí, lo sabe todo, intentes huir Santa Claus llegó, Santa Claus llegó, Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó, a la ciudad Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás pues dicen la verdad Es una pena siempre seguirás doliéndome ¿Y culpable o no? ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada, pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor ¿Quién te va a defender? ¿Quién te va a defender? Miénteme Como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Con un beso Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Con un beso Culpable o no Culpable o no Miénteme Como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Con un beso Con un beso Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Con un beso Con un beso ¡Gracias! 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 Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desea que tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la lluvista Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides hasta que me olvides y me rompo en mil pedazos continuar mi gran teatro Hasta que me olvides hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Llegar poco a poco al silencio con tu adecedario Para cuando calle por dentro tener irte a mi lado Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides hasta que me olvides Hasta que me olvides y me rompo en mil pedazos continuar mi gran teatro Hasta que me olvides 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 Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a bajar tu sueño en mil pedazos Y voy a acordar tu sueño en la noche y en el amanecer Y voy a colgar en tu pecho en la noche y en el amanecer Y voy a colgar en tu pecho en la noche y en el amanecer Hasta que me olvides 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No es posible, no es verdad Mi caldo es algo a estallar Ya no sé si estoy bien o estoy mal De pronto flash La chica del bikini azul De pronto flash Cambio el color del mar Una y no más Esa ya es mi oportunidad Yo tengo el as Y no puedo fallar De nuevo flash La chica del bikini azul Me mira el flash Hablamos sin hablar Una y no más Esa ya es mi oportunidad Yo tengo el as Y no puedo fallar No puedo fallar Lo siento Y no puedo fallar No puedo fallar No puedo fallar La chica del bikini azul Gracias por ver el video. 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 Gracias.